Hay historias de vida que verdaderamente parecen sacadas de un mundo de dolor y dificultades. Existen personajes que en sus ojos solo guardan agonías y tristeza. Ella es Sor Ángela Pulgarín, madre cabeza de familia de cuatro hijos, y hoy, debido a tantas dificultades que tiene, quiere hacerse escuchar. Debido a los problemas de mi casa, me fui para donde soy yo, de Altamira. Allá el alcalde de Anzá me regaló una casita, pero debido a la violencia que ha habido por allá en ese municipio, la gripe ya me desplazó. Tristemente, a este desplazamiento forzado se le suma la enfermedad de su hija María Alejandra, de tres años, la cual tiene un tumor cerebral. El pediatra que la revisó me dijo que ya estaba demasiado pequeña para sufrir esos dolores de cabeza. Habló con el neuropediatra y el neuropediatra me la revisó. Particularmente me hicieron el favor y detectó que ella tiene un tumor cerca del cerebro. La menor a la fecha solo ha podido recibir dos quimioterapias, intervenciones médicas que son fundamentales para que ella esté estable. La falta de recursos económicos ha hecho que no se le haya podido realizar más atención de este tipo. Como recogiendo, pidiendo, me han dado dos quimioterapias. Y la última que le hice, yo me recogí los pasajes por acá y el pediatra me le hizo la otra. La última que le hicieron me dijeron que le había mejorado, o sea, que le había mermado. Que le había mermado, pero que igual si yo lo dejaba, él volvía a avanzar. La operación es muy cara. ¿Cuánto va? Vale tres millones y medio, pero hay un pequeño problema. Si a la niña se le hace la operación sin hacerse las quimioterapias, pues hay el riesgo de que pierda un sentido. El oído, la vista. Este drama que a diario vive Sor Ángela Pulgarín ha sido sin lugar a dudas traumatizante. Por eso hoy quiere hacer pública su angustia. Ella desea colaboración y más que eso, una oportunidad de trabajo digno que ayude al sostenimiento de su hogar. Igual yo soy capaz de trabajar en cocinas, pero más que todo yo he trabajado más en el campo. Pero igual sé hacer de todo. En el campo y en la casa también me he desempeñado. Solamente que ahora con lo de la niña estoy sin trabajo. Una oportunidad, una opción de poderle hacer las cosas a mi hija y que ella pueda vivir como cualquier niño. Si usted quiere ayudar a Sor Ángela Pulgarín, se puede comunicar con ella al número móvil 311-643-7970.